Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos entonces en esta ocasión vamos a a terminar lo que es el reloj y adicionando un poco más de detalles a todo lo que viene siendo pues como les digo el reloj entonces para el resto de botones vamos a hacer exactamente lo mismo que realizamos ahorita del botón de aquí a la parte de abajo de los botones de la parte de abajo entonces para ello vamos a hacer lo siguiente voy aquí a la parte de elipse para dibujar una elipse entonces voy a ver desde aquí hasta acá bien entonces voy desde aquí esto más o menos por acá que eso vendría siendo algo así como la mitad entonces aquí aquí y acá entonces por puntos de control también puedo llegar y manejar esta curva entonces este punto de control tratemos de que quede más o menos con la silueta acá entonces ahora separo esta superficie acá con respecto a esa curva entonces voy aquí a split seleccione lo que hace para que es este y selecciono la curva que es la que me va a llevar a separar y ya tengo esto entonces ahora lo que voy a hacer es digitar aquí tengo el comando screen train surface listo para hacerle los puntos de control reconstruyo dicha superficie tengo aquí 7 tengo aquí 7 y le doy a dar ok miro los puntos de control y vendrían siendo estos entonces el de la mitad es el primero que muevo y luego los que se encuentran alrededor bien entonces bueno vamos a ver únicamente este ese un poco y este que está aquí y este que está aquí con este y este entonces ya ahí obviamente se ve se ve ya como se mueve y aquí tengo que tener cuidado con esta parte de aquí con estas partes de acá bueno como es un botón no tiene mucho problema porque a esta parte de aquí le podemos hacer bueno cosa que no sucedió con estas partes de acá un pipe para que se asemeje un poco más entonces aquí solid pipe entonces aquí selecciono chain edge selecciono una sola polisuperficie y ya tendría que seleccionarse tendría que seleccionarse el resto doy enter y enter ufff vaya problema bueno lo que puedo hacer aquí es seleccionar bueno creo que yo proyecte no no proyecte acá entonces ese fue un problema selecciono la curva proyecto selecciono aquí y ya me quedaría hasta acá ahora voy a solid pipe y el pipe que no sea 1 sino de .01 vamos a ver que tal nos va está no muy pequeño .03 .03 .03 .03 bien ya está más más grande ahora lo que voy a hacer es a ejecutar la misma operación que hice ahí pero acá en esta parte listo entonces lo voy a hacer de nuevo una elipse entonces lo hice desde aquí más o menos hasta por aquí y hasta acá entonces selecciono aquí selecciono acá y ahora bueno este punto de control lo puedo eliminar perfecto entonces selecciono aquí voy a proyectar proyecto aquí ahora lo que hago es separar esta parte de acá entonces selecciono aquí voy a twin perdón nada split selecciono como objeto de corte esta y ya teniendo esta superficie lo que hago es repetir el comando de screen listo y ya lo tengo ahora los puntos de control lo reconstruyo con los mismos que tenía ahorita entonces aquí bueno aquí cambio lo que sea 11 11 y grado 3 y 3 entonces aquí miro los puntos de control aquí obviamente puedo manejar mucho más los puntos de control de esta manera y por ejemplo si vamos a seleccionar los que se encuentran alrededor les voy a dar un tip para seleccionar puntos de control por brochazo entonces selecciono esta opción de acá y lo que hago ahora es repetir el comando para seleccionar el resto de puntos bien repito el comando y aquí repito el comando hasta que les dé una algo mucho más irregular por decirlo de alguna manera entonces aquí selecciono aquí selecciono acá bien entonces me quedaría así puedo seleccionar puntos de control y moverlos de tal manera que queden mucho mejor bien entonces bueno ya estaría esta parte hasta aquí como siempre es un placer y los espero en el siguiente video tutorial no olviden suscribirse bien yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de verlo y nosotros al alcance de todos gracias gracias un saludo a